Manifiesto. La Junta de Personal del Departamento de Salud de Castellón está en total desacuerdo con el recorte de los contratos COVID. Somos el departamento más afectado en proporción con el resto de la comunidad valenciana y especialmente nuestro hospital general. En la etapa anterior a la pandemia ya éramos uno de los departamentos con menos recursos y ahora la Consellería de Nuevo nos castiga, despidiendo a más del 50% del personal de refuerzo. Exigimos el 100% de la renovación de los contratos de refuerzo COVID. No queremos héroes, queremos el personal necesario para poder atender en condiciones a los ciudadanos. El recorte del personal sanitario supone un riesgo para la vida. Castellón nos importa.